Eléctricos, hoy estamos en un Mercedes, en concreto en un Mercedes EQB. Parecido en muchos aspectos al EQA, que ya hemos sacado otros vídeos sobre ese coche y lo hemos probado y lo hemos explorado, pero en este caso es el EQB. ¿Cómo destacaría yo este coche? Pues mira, dime tú, coches eléctricos con siete plazas, piensa. ¿Dices el Model Y? No, el Model Y no te lo puedes comprar con siete plazas aquí en Europa. ¿Dices el Model X? Bueno, en teoría sí, pero tampoco está a la venta y si está a la venta aquí en Europa estamos bien bien por encima de 100.000 euros de coste. Vale, entonces, ¿no hay más, no? ¿Un Opel? Hay algún Opel, me parece. Pero en general, si tú vas a buscar un coche eléctrico con siete plazas, lo tienes difícil. Y aquí viene este coche, el Mercedes EQB, con, bueno, con siete plazas opcionales, lo puedes comprar perfectamente con cinco si quieres, pero las dos plazas adicionales, que por cierto, se salen por no mucho dinero, 1.200 euros o algo así, IVA incluido, me parece. Y por ese precio tienes un Mercedes. 50.000 euros en total. A ver, ¿cómo llego a 50.000 euros? Porque este coche sin IVA vale 45.500 algo. IVA incluido, 55.100. Cualquier campaña pequeñita y con los descuentos de concesionarios este coche entra en el Plan Moves. Eso no está mal, con el Plan Moves este coche te puede salir por los 54.500, menos los 4.500 que te da el Plan Moves 3. Entonces, de ahí los 50.000 euros para este coche. Y por 50.000 euros, un Mercedes con siete plazas, no está nada, nada mal. El EQB está disponible en tres versiones. La versión 250, 300, 350. Por supuesto, la versión que entra en el Moves 3 es el 250, donde en el EQA entra hasta la versión 300. Así que más motor en el EQA, pero aquí tienes más espacio, es mucho más práctico. De hecho, mira, mira el espacio que tengo yo encima de la cabeza. Y estoy sentado súper recto. Muy cómodo, muy cómodo. Me gusta, me gusta. Las plazas de la última fila ahí son para personas que miden 1.65 como mucho, pero eso puede ser muy práctico. Sobre todo si tienes hijos pequeños, incluso si no tienes más que un pack, cuando llevan unos amigos o vas con, yo qué sé, los suegros o algo así, necesitas que alguien se ponga en las plazas ahí atrás. Mira, una cosa curiosa con Mercedes es que tiene aproximadamente 7.000 botones aquí, por lo tanto, si tienes, como yo, una hora solamente con este coche, no te vas a enterar de todo lo que pueda hacer. Tiene una buena respuesta de pedal este coche. Pegas un poquito y responde. A ver. Sí, sí, sí. A pesar de que solo tenga 190 caballos, responde bastante bien, bastante bien. Me gusta, me gusta. Estamos hablando de la carga a 100 kilovatios. 100 kilovatios, hoy en día, quizás no es tanto. Lo bien que tiene el EQB, exactamente igual que el EQA, que hemos hecho ya la prueba, es que mantiene la velocidad de carga muy alta durante mucho tiempo. Incluso cuando la batería está cerca del 80%, puede cargar hasta 75 kilovatios. Sí, sí. En otros coches parecidos, pues verás que la velocidad de 80% te cae a 30. Y luego está el confort y la calidad de Mercedes. Ya sé que suena efémero y suena como si te estuviera vendiendo algo, pero la calidad de rodadura aquí dentro, el silencio, la solidez de los materiales, en general, cómo está hecho esto, es difícil de expresar en un vídeo así. Pero vamos, no tiene nada que ver estar dentro de un coche como este, que estar en un coche eléctrico que puede que cueste 40.000 euros, pero que proviene de un modelo de 20.000 euros de gasolina o diésel y luego está como he hecho la versión adaptada. Mercedes, con las calidades que tiene, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cómo me gusta el interior negro aquí arriba, ¿eh? Las levas aquí en el volante me ayudan a ajustar la cantidad de frenada regenerativa. Y exactamente igual que en el EQA, si lo pones en D-, frena muchísimo. Muy bien. Puedes conducir y disfrutar de la conducción de un solo pedal. Excepto cuando llegas a la ciudad donde a menos de 10 km por hora, desafortunadamente, el coche no frena. Te sigue deslizando y vas a tener que tocar el freno. Ya sé, insoportable ese esfuerzo que vas a hacer para tocar el freno. Pero bueno, así es. Yo hubiera preferido que al soltar simplemente te queda parado del todo. Pero bueno, así no funciona un Mercedes. Te digo yo y te lo digo de verdad. Si mis hijos fuesen todavía pequeños y tendría que llevarlos en el coche junto con sus amiguitos y eso, esto sería una alternativa muy muy buena ahora mismo. Es que, si no, ¿qué vas a comprar con 7 plazas? Un Model X, buena suerte. Hasta 2023 y así eso. Y te vas a pagar dos o tres veces lo que cuesta este coche. Creo que el Opel E-Combo o algo así también tiene 7 plazas. No se llama E-Combo, no estoy seguro. Pero vamos, no tiene la misma autonomía que tiene este. No tiene nada que ver tampoco. Oye, me encanta el cristal superior, el techo solar aquí. Es practicable, pero hoy llueve a saco, no voy a abrirlo. Y luego atrás tienen otro pieza de cristal. Creo que ese no se abre, pero sí que da iluminación y una sensación aún más grande de sitio, de espacio aquí dentro. Mira, este coche cuenta con un maletero si pliegas dos asientos, tanto en la segunda como en la tercera fila, de 1710 litros. Una barbaridad. Te sirve hasta para tareas, para si eres un autónomo que tienes un trabajo o que necesitas llevar cosas por ahí. Te sirve hasta como un furgoneta, es decir, eso. Habéis oído el pip-pip. Iba a cambiar el carril y tenía un coche en el ángulo muerto ahí. Muy bien, muy bien. Los asientos son súper cómodos. Me gusta estar sentado tan recto, ¿eh? Gente como yo, con bastante altura y la espalda ha hecho una castaña, ahora hacemos un coche así. Mira, Mercedes está adaptándose bastante bien al cambio a los vehículos eléctricos, ¿no? Primero el EQC, luego el EQA, EQS, EQB. A ver, son tres SUVs y el EQS, pues una perlina de gran tamaño y dentro de nada tenemos el EQE también. También me parece que es de las marcas que más diferenciado tienen sus coches eléctricos, que tienen una gran variedad dentro de lo que es. El display que tengo delante, bien diseñado, moderno y sé que se puede personalizar, pero como tengo tantísimos botones aquí, no me acuerdo cómo es ahora mismo. Eso, si el coche es tuyo, no es ningún problema, pero si lo tienes durante una horita solamente de prueba, como yo, no te vas a estar ahí moviendo y cambiando todo el display y todo. Pero tiene la posibilidad de poner distintas cosas en el display. Tienes la pantalla táctil aquí en medio con muchísimas opciones diferentes. Voy a cambiar aquí al carril aquí. Ejemplo, tenemos que salir un atasco aquí. Cambiar rápidamente aquí y vamos bien. Ok, el EQB, parecido al EQA en motorización, pero más práctico, por ser más grande, por tener más habitáculo, por tener hasta siete plazas. Entra en el Plan Moves 3, justito, con la versión de este, porque con 45.000 y pico euros de precio, añadimos el IVA, está en 54, 55, descuento del concesionario, Moves 3 y nos ponemos en 50.000 euros para este coche. Mira, comparado con lo que hay en el mercado por 50.000 euros en eléctricos, esto está muy bien, está claro que los productos de Mercedes son de alta calidad aquí, el interior impecable. Pero no solamente eso, el hecho de tener siete plazas le diferencia mucho de cualquier otro SUV en el mercado. No hay prácticamente ninguno y, bueno, eléctrico, 100%, siete plazas, es un acierto total. Está lloviendo horriblemente. Hubiera sacado un montón de fotos bonitas y eso de ese coche, pero me vais a tener que perdonar. Seguro que otro día tendré la oportunidad de probar el coche más en profundidad. Por el momento, ahora voy a devolverlo, piénamela porque me está gustando mucho. Venga, nos vemos en otro vídeo en Todos Eléctricos. Chao. Chao. Chao.